Todos esperábamos al niño y seguimos esperando al niño. Las lluvias creo que ayudaron en el inicio, muy importante por el estado que tenemos hoy de los cultivos, pero hemos entrado en un pulso seco que nos empezó a preocupar y eso también llevó a que nos estemos reuniendo para debatir un poco qué es lo que va a acontecer. Justamente, dentro de este pulso seco está habiendo apariciones de enfermedades y de plagas, las cuales no se contaban, y tantos productores como técnicos tienen distintas inquietudes acerca de cómo controlarla. Sí, fíjate que justamente el hecho de habernos reunido hoy fue para debatir y discutir entre todos los colegas. Nos acompañaron varios especialistas como Norma Formento, Germán Esli, Eduardo Romani, todos de INTA, de diferentes INTA, especialistas en enfermedades e insectos, y todos aportamos nuestra mirada. Cada uno tiene una mirada diferente, pero por sobre todo la especialidad de ellos y el tanto tiempo de estar en este medio hace que nos puedan muchas veces tirar algo de sentido común para saber cómo manejarnos. Lo bueno para destacar de esta reunión, muy buena convocatoria en cuanto a la cantidad de técnicos y productores y también un intercambio muy fluido entre los disertantes con quienes escuchaban. Sí, ambas cosas. El agradecimiento especial, sobre todo a Jorge Ponce, a cada uno de los socios de INSER, de Insumos Entre Ríos, distribuidor de Singenta que tenemos en la región. Sumamente importante la cantidad de técnicos, sumamente importante el área que representan esos técnicos y sumamente importante el apoyo que nos dieron, tanto ellos a nosotros, como el que el distribuidor les está dando a ellos especialmente. Una iniciativa que comienza aquí, pero que también va a recorrer gran parte de nuestra provincia y provincias vecinas. Sí, esto que denominamos la sojineta, es una continuación de lo que habíamos hecho en invierno con la funjineta en trigo. Hoy estamos acá en Victoria, por la tarde nos vamos a ordinar rain. La semana que viene seguimos en Paraná, la próxima semana y la que sigue de los carnavales vamos a estar por el centro norte de Santa Fe. Es decir, esto es un continuado porque el agro no para. Ingeniero Ponce, bueno, estamos justamente sobre un lote de soja que sirvió un poco como vidriera y como material explicativo de muchas de las dificultades que se está teniendo en esta campaña. Sí, sí, es un lote privilegiado en la región. Es una zona de las mejores del departamento de Victoria, es pajonal esto. La soja es una grupo 6 indeterminada, 6 y medio. Y la estás viendo hoy en la condición que se ve por una cuestión netamente de la lluvia que tuvimos en el transcurso del 9 al 12 de enero. Esto si no estaría muy complicado. Y acá este campo es muy particular, pero hay otros lotes acá en el mismo barrio que ya están marcando los barreros. Es decir, el pulso seco sumado a los dos últimos días con esta intensidad de temperatura está siendo emella, los cultivos están evidenciando el estrés. En esta zona en particular, ¿cuáles fueron los principales inconvenientes que se tuvo? Tanto lo que fue la aparición de plaga y control de plagas como aparición de malezas. En esta zona en particular, lo que tuvimos a diferencia de una campaña normal que ya cerramos el año pasado con el tercer año muy complicado para acá, para la zona, es que bueno, tuvimos buenas lluvias en primavera. En general, los cultivos de trigo rindieron muy bien, los cultivos de fina. Y eso, por ejemplo, esta es una soja que está sobre un cultivo de trigo. Se sembró la última semana de noviembre y hasta ahí veníamos con las condiciones ideales. Tuvimos un pulso seco en el medio, pero las condiciones y los lotes bien manejados, bien barbechados y demás, permitieron hacer la siembra normal. El control de maleza en el lote está perfecto, siempre fue en oportunidad. Y este lote tiene un tratamiento de insecticida de ampligo para orugas la semana pasada. Se hizo puntualmente porque estaba habiendo una presión muy alta de poblaciones. Es decir, se está empezando a ver de vuelta reinfectaciones. La particularidad de la campaña este año, para lo que son todos los cultivos tardíos o de segunda, ya sea soja o maíz, y las pasturas o verdeos en esta zona en particular, fue que existió la vedette de las plagas para este año, que fue la espodóptera frugiperda o de la gruta militar. Que fue algo increíble porque las presiones de población que hubo y se dieron básicamente en cultivos de socas iniciales sembrados sobre rastrojos de trigo, que no se barbecharon enseguida, que tenían algo de mugre. La oruga estaba comiendo porque prefiere gramiñas. En los lotes de pasturas consociadas o en los verdeos de moa, de sorgo forrajero, fue increíble la presión de ataque que hubo de esa plaga. Y te diría que desde el 5 de diciembre hasta el 20 de diciembre estuvieron todas las máquinas abocadas a tratar la militar. Hoy en algunos lotes puntuales está habiendo algo de reinfección, que sigue apareciendo algo de militar, que son lotes que tienen un lindero con pasturas. Lamentablemente el productor que tiene pastura no tiene el grado de intensificación o de monitoreo sobre los lotes como nosotros tenemos sobre los lotes agrícolas. Y son fuente inóculo para los cultivos agrícolas del alambrado por medio, digamos. Eso es lo que estás teniendo hoy. Y está habiendo una oleada incipiente de anticarcia en esta zona en particular, pero nada que no sea normal para el desarrollo de cultivo y para la actividad profesional. Es decir, hay que monitorear los campos, los ingenieros tienen que estar una vez por semana adentro de los lotes, hay que pañarlo. Y no te tenés que sorprender. Si encontrás 15 pelitos o brugas larva 1 de 8 milímetros de largo y que te tenés que poner los anteojos para verlo, estás re tranquilo porque no tenés más que planificar el tratamiento para 7 días para adelante. Es eso. Y se está esperando una lluvia aproximadamente para dentro de 10 días aproximadamente. ¿Qué incidencia puede tener la misma en cuanto a la aparición de plagas? La lluvia básicamente nosotros la estamos esperando más que nada por una cuestión de que los cultivos no frenen tasa de crecimiento. Cualquier cuestión que condicione tasa de crecimiento te empieza a condicionar o empiezan a impactar las adversidades un poquito más. En cuanto a plaga, acá nosotros para la fecha estamos normal con esa oleada que te digo de anticarcia, de foliadora. Y ya algún lote se está viendo con alguna chinche, alguna ninfa. Particularmente en este lote yo saqué foto, encontré una anidad de chinche, de alquiche chico, que está en chinche 1, en ninfa 1, chiquitita, cuando está Gregaria, un milímetro de diámetro en la chinchecita. La vi de casualidad porque me estuve con el anteojo y le saqué una foto con el celu para agrandarla, digamos, pero o sea que eso te está dando la pauta que estás en una campaña normal. La única cuestión en cuanto a plagas es una campaña relativamente normal, excepto la excepción esa de la militar. La cuestión es monitorear, es estar herramienta, el porfolio de Singenta es espectacular en cuanto a ver cuál opción te ajusta más a la realidad de tu lote, del lote del vecino, del lote de Carlos, que está a 10 kilómetros de acá, porque acá lo que tenés como particularidad también, por ejemplo, cultivos de fina, este año hubo una atomización entre arveja, colza, trigo. Los cultivos esos de fina liberan los lotes en distintos momentos que son escaleras, es decir, los trigos son los que últimos terminan de liberar los lotes, ni hablar cuando el trigo es ciclo largo o cuando lo sembraste más tarde. Y todas esas cosas hacen atomizar un escenario de ambientes que uno tiene que estar, tiene que estar arriba.